Si tienes éxito, desbloquearás pieles personalizadas. A continuación veremos el episodio 12, temporada 31. Ahora veremos la educación fallida de Lisa Simpson. Todo comienza con el mapa del tesoro de los años 1750, quienes dos extranjeros lo tuvieron de una forma ilegal, arriesgando su vida para poder tenerlo en sus manos, llegando el mapa en la actualidad con el pirata Canon de Springfield, y estos automáticamente descubriendo el tesoro escondido, pero al alcalde de Springfield no se le escapa nada, diciéndole a los piratas que eso les pertenece a toda la población de ese mismo lugar, haciendo automáticamente una junta directiva, por la razón que decidirán invertir todo ese oro en la educación de los plebes, quien se le hace difícil socializar con la nueva tecnología a Bart, pero el nuevo profesor lo convence con los nuevos skins personalizados, llegando el momento en familia, contando cada quien su experiencia en la nueva escuela, dejando sorprendido al timba calvo de Homero, que a Bart por fin le gusta asistir a la escuela, pero Homero no se las cree de todas todas, convocando una junta con los demás padres, para ver qué es lo que está sucediendo en la nueva escuela, y no pasa mucho tiempo cuando Lee se descubre, que en el establecimiento algo raro está pasando, sucediendo que todos los niños están cegados en los videojuegos 3D, incluyendo a Bart Simpson y a unos cuantos amigos más, mientras Homero también ha descubierto algo macabro, que las máquinas muy pronto se apoderarán de todo el mundo, y sin dudarlo Lenny y Carl le presentan la nueva máquina de sodas, quien el mismo entra en pánico nuevamente, y por otro lado Lisa Simpson hace una conferencia, reuniendo a todos los usuarios, explicándoles que tienen que dejar de jugar, porque los juegos los están volviendo ignorantes a la realidad, pero a Bart Simpson eso no le importa, influyendo a que la ignoren y se diviertan como se merecen, proponiéndose la misma destruir solo ella, el programa de la tecnología, pero al parecer se le va a hacer difícil, por la razón que Bart está en contra de eso, teniendo conflicto a ambos, cuando de repente se aparece Jack, diciéndoles que se detengan, porque en realidad él también quiere ver la verdad, descubriendo todos que Lisa estaba en lo correcto, mientras el Timbal Calvo Sopenco de Homero, trata de ser rival de la máquina de sodas, convirtiéndose el mismo en una máquina también, quien en pocos minutos cae como una bestia feroz, por la razón que no está acostumbrado a trabajar muy duro, uniendo sus fuerzas Bart y Lisa dándole las noticias a los mismos, para que dejen de jugar dichos juegos, ya que el algoritmo los tiene cegados sin tener control, haciendo por primera vez algo bueno en su vida a Milhouse, diciéndole a todos que pueden destruir el algoritmo, con solo quitarle las estrellas, y de esta manera hicieron posible, que la nueva tecnología hiciera su propia destrucción, quienes todos se quedan sin escuela, murmurando el director Skinner y el subdirector, que lamentablemente regresarán a la vieja escuela.